Ahora Junior de la Serenisima viene con tus superhéroes favoritos de la nueva película de Marvel The Avengers Los Vengadores Yo todavía creo en los héroes Junior es riquísimo y además es reducido en lactosa Tiene hierro, calcio, sin proteínas y vitaminas Proba los nuevos sabores banana, vainilla y super dulce de leche colonial Junior de la Serenisima alimenta tu diversión